Y en este momento, si te parece, vamos en vivo hasta la agencia funeraria. Ahí se encuentra nuestra compañera Chabeli Huerta con el hijo mayor de Loco Valdés, Manuel Valdés. Adelante, Chabeli. Agradecidos profundamente por el cariño que se viene por mi padre. Y, por favor, no nos tomen a mal el que no estemos en esto, pero entenderán que es un proceso para nosotros, es nuestro padre. ¿El señor se ha abelado? Va a estar en su momento y para efectos de cuánto tiempo y todo lo demás, pero evidentemente hay que hacer todos los protocolos formales que hay que cumplir y les suplicamos el respeto al dolor que ahora tenemos y que compartimos. Yo sé que ustedes también están así, pero vamos a hacerlo de esa manera. Yo no sé cómo, yo no sé, yo no sé cómo quieran ver este, pero es, lo voy a leer. Sí, por favor. Es la familia de Andrés. ¡Está muy buen, chicos! Don Manuel Valdés ha partido a los 89 años de una vida plena y exitosa, rodeado de la familia con mucho calor y cariño. Ya estás con quien se te adelantó. Seguramente hay fiesta. Un hombre brillante, inteligente y generoso que logró conquistar un sitio en el público a quien siempre llamó mi familia, la familia de Loquito Valdés. Simpático, caballeroso y cortés, siempre leal a su familia, a su gente y a sus amigos. Deja una huella de sonrisas, anécdotas que forman parte de muchas leyendas urbanas. Van a surgir biógrafos, reportajes y semblanzas que nos harán recordar tu trayectoria diferente y divertida. Manuel, Norma, Francisco, Arcelia, Michelle, Pedro, Oscar, Marcos y Cristian, tus hijos, Antonio, tu hermano, tus nietos, bisnietos, sobrinos y toda la familia de Loquito Valdés, tu público. Estamos contigo. Gracias por todo lo que nos regalaste. Descansa y sigue dando ese maravilloso buen humor y simpatía. Te amamos siempre. Pues ahí está, completamente en vivo desde la agencia funeraria. Hay una gran confusión, pero qué gesto tan lindo de salir a hablar con nosotros. Sobre todo también haber leído este escrito. Chabeli, en este momento nos vamos a enlazar con Chabeli, quien nos manda estas imágenes, Flor, que fueron hace unos instantes. Chabeli, platícanos un poquito después de la lectura de estas palabras del hijo de Manuel Valdés. Tenemos problemas de audio con Chabeli, no la estamos escuchando. Y es que justo es una transmisión, es una cobertura que estamos haciendo. Todos los medios se encuentran en esta funeraria. Él sale a dar estas declaraciones. Todavía hay confusión si lo van a enterrar, lo van a cremar. Yo creo que por obligación y por medidas sanitarias están cremando los cuerpos. En un momento les daremos más información. Ya lo pidió su hijo mayor. Necesitan respeto para poder terminar con todos los trámites administrativos, pero se entiende por el personaje que es Manuel Loco Valdés, que hay esta gran cantidad de prensa fuera de la agencia funeraria. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!